A la luz del Evangelio La Palabra del Señor La meditación de la Lectio Divina A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes palabras de vida eterna Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles No piensen que he venido a traer la paz a la tierra No he venido a traer la paz sino la guerra He venido a enfrentar al hijo con su padre A la hija con su madre A la nuera con su suegra A los enemigos de cada uno serán los de su propia familia El que ama a su padre o a su madre más que a mí No es digno de mí El que ama a su hijo o a su hija más que a mí No es digno de mí Y el que no toma su cruz y me sigue No es digno de mí El que salve su vida la perderá Y el que la pierda por mí la salvará Quien nos recibe a ustedes me recibe a mí Y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado El que recibe a un profeta por ser profeta Recibirá recompensa de profeta El que recibe a un justo por ser justo Recibirá recompensa de justo Quien diere aunque no sea más que un vaso de agua fría A uno de estos pequeños Por ser discípulo mío Yo les aseguro Que no perderá su recompensa Cuando acabó de dar instrucciones a sus discípulos Jesús partió de allí Para enseñar y predicar en otras ciudades Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús En la redacción del Santo Evangelio de San Mateo Jesús es muy claro Va a decir a sus discípulos Que su venida no trae paz Es decir que Jesús no ha venido para traer paz Sino que va a decir a traer una división Pero hay que tener mucho cuidado con esto Porque podemos decir entonces Jesús Si Dios dice mi paz le dejo Mi paz se le doy Y ahora está diciendo que Que no ha venido para traer paz Sino para traer guerra Tengamos mucho cuidado Porque pareciera que se está contradiciendo Pero no Jesús en sí es el príncipe de paz El problema está En que cuando una familia Empieza a acercarse a Dios O cualquier miembro de la familia Ya sea el esposo El hijo La hija El yerno La nuera Quien sea Empieza un proceso de conversión Empieza a ir a la iglesia Empieza a acercarse Empieza a servir Otros no van a estar contentos Entonces dice Es que mira Te lavaron el coco Tú no estás bien Tener cuidado Es que ya te enfermaste Y va a empezar a tener problemas Porque el hermano Y la hermana Que se acerca a Dios Y los que empezamos a conocer el Evangelio Los que conocemos ya más de cerca a Dios Nuestra actitud es diferente Totalmente diferente Y así tendría que ser Si nuestra actitud no es diferente Conociendo a Dios Pues no, no se vale Nuestra actitud tiene que ser diferente Ya cuando nosotros conocemos a Dios Cómo duele la injusticia Cómo duele que se maltrate a otra persona Y si la otra persona Está acostumbrada a maltratar A humillar A explotar Entonces sí Va a empezar la guerra Por el hecho De que La otra persona No está de acuerdo con usted Y así va a ser Tan contraria De repente Nuestra vida Cuando nosotros Ya tenemos Ese encuentro Personal Con Dios Los discípulos Son enviados A predicar Se les asegura Que van a recibir Recompensa Y que aquella persona Por algo pequeño Que le dé a un predicador A un misionero Por algo pequeño Que se le dé A estos discípulos de Jesús Tendrá recompensa De profeta O de discípulo Que nuestro buen Padre Dios Nos regale La gracia De ser mejores Y de tener Un proceso De conversión Sin olvidar De ser Instrumentos de paz Como Lo afirmaba Y lo decía Nuestro Padre San Francisco Bendiciones para todos Señor Tú tienes Palabras De vida eterna 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 Gracias.